La conservación del Parque Nacional Malinzi es una de las tareas en la que participan pobladores de comunidades aledañas a la zona natural protegida. A través del Programa de Empleo Temporal y en participación con la Coordinación General de Ecología, se realizan acciones de sanjeo que permiten la captación de agua pluvial, lo que alimenta los mantos acuíferos. Ángel Torres Rodríguez, quien contribuye a estos trabajos, refiere que desde temprana hora llegan a la montaña para realizar sus tareas de limpieza. Estamos haciendo saneamiento de bordo, que significa volver a hacer los bordos que ya están ensolvados, todo eso se vuelve a escombrarse de hierba, se vuelve a echar tierra y todo eso se vuelve a rehabilitar. Estos bordos son más que nada para ir atrancando el agua para que no baje toda, se hagan barrancas, ahí mismo se va conservando el agua y conteniendo humedad en el bosque. El bordo tiene una profundidad de 40 centímetros, una separación entre 30 y 40 metros entre cada uno, lo largo depende de la zona, puede abarcar más de 2 kilómetros, son más de 7 grupos los que realizan estas tareas. Lo que pasa es que aquí somos varios grupos, somos de varios pueblos de Guamanclas, somos aproximadamente unos 6, 7 grupos, cada grupo cuenta con 40 personas y cada persona tiene un jornal de 20 metros y nos venimos aproximadamente desde las 5, 5 y media de la mañana nos venimos para que no nos agarre el calor y vamos terminando a las 11, a las 12 el jornal. Los beneficios se ven reflejados en mayor captación de agua, evita cárcavas en la zona que arrastran sedimentos, quienes participan lo hacen para obtener recursos para sus familias y además contribuyen al cuidado del medio ambiente, expresó Gloria de la Cruz Rodríguez. Por una parte es para mejorar la ambientación del bosque y por otra parte es para ayudarse uno con el salario que gana uno. Estamos haciendo bordo, bordo aquí en la Malinche, se hace bordo para detener el agua. ¿A qué hora llegan? ¿Cómo planean su día, su dinámica? Bueno, de allá del pueblo salimos a las 7, llegamos aquí como a 7 y media o 20 para las 8, nos miden lo que es nuestra tarea y a la hora que terminemos nos vamos como a 9 y media. Los bordos se hacen una vez al año y se les da mantenimiento para evitar que se generen material combustible y asolve que reste su funcionamiento. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.